Información del clima con Fanny Ramírez. Fanny, adelante, buen día. Ángel, muy buenos días. Espero estén teniendo una excelente mañana de jueves. Ya casi inicio de fin de semana, también ya casi Navidad. Y ya le adelantaba en el titular, hoy recibimos el invierno. Vamos a tener un descenso muy marcado en las temperaturas hasta el momento. Este descenso lo vamos a comenzar a ver a partir de la próxima semana, pero hasta el momento. Durante esta mañana alrededor del estado se mantienen las temperaturas iniciales entre los 11, 12 a 13 grados en el norte, los 14 a 15. Las máximas que veremos durante esta tarde de 19 a 22 en Acuña y Piedras Negras. Todavía continúan las ráfagas de viento durante tarde y noche en Sabinas. Vamos a tener la presencia de llovizna. La probabilidad es de un 40%, mientras que en el resto de los municipios, Monclova, Matamoros, Viesca y Arteaga, se mantiene el cielo mayormente cubierto, pero sin ninguna probabilidad de lluvia en Torreón. ¿Qué es lo que nos depara durante esta jornada? Mismas condiciones a lo que vimos el día de ayer. El cielo de parcial a mayormente cubierto, sin ninguna probabilidad de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 22 grados por la noche. Cerramos con 17 grados centígrados. Y los próximos días, mañana, todavía condiciones muy similares. Iniciando el fin de semana, por la mañana, fresca, una temperatura de 12 grados centígrados, máxima de 23. El cielo mayormente cubierto. El sábado, la temperatura máxima será un poco más cálida, de 27 grados centígrados, sin ninguna probabilidad de lluvia. Domingo y lunes, mínimas entre los 11 a 13 grados. Y las máximas oscilarán de 19 a 22, con cielo mayormente nublado. Vámonos a Parras de la Fuente. Seguimos sin cambios significativos. Mismas condiciones de cielo mayormente cubierto. Esta mañana, 12 grados en el termómetro. La máxima será de 18. Y por la noche, cerramos con 13 grados en Durango, capital. Muy pendiente. Se sigue manteniendo el ambiente bastante frío durante esta mañana. La temperatura en un solo dígito. 4 grados centígrados. El cielo mayormente nublado. Máxima de 20. Y por la noche, cerramos con 14 grados. Ya para finalizar con el reporte, vamos a revisar las condiciones alrededor de la laguna de Coahuila y Durango. Todavía tendremos condiciones de cielo de parcial. A mayormente cubiertas en gran parte de los municipios. Entre Agualilo y San Pedro, ya descartamos la presencia de viento. Y las temperaturas iniciales oscilan de los 9, 10 a 11 grados centígrados en Nazas. 13 grados durante esta mañana. Y las máximas por la tarde incrementarán alcanzando de los 20 a 23 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que tenga muy bonita mañana.